Una semana con muchas novedades para elegir Una coproducción argentina, chilena, peruana, con una estrella peruana muy interesante y con números musicales Dos películas hechas en cuarentena, una con fines solidarios argentinas y otra que viene de Rumania Pero además una ópera prima sobre la disolución de una pareja Y una comedia de producción chilena con una figura muy querida que vuelve al cine